falta una semana en las cartillas de estrategia para ganar elecciones siempre se habla de crear un antagonista malo contra el cual el candidato debe erigirse como héroe al parecer es lo que ha intentado la dupla upegui quintero estamos a ocho días de volver a participar de uno de los rituales más sagrados de la democracia el ir a depositar el voto para elegir a quién gobernará los destinos de la ciudad y el departamento durante los próximos cuatro años no se trata de algo menor lo ocurrió en los últimos cuatro años en medellín es una demostración de lo crucial que son las elecciones cada uno ha podido experimentar en carne propia y los medios de comunicación lo hemos documentado como elegir a una persona equivocada para administrar la ciudad puede echar atrás el progreso logrado sobre todo en los asuntos más sensibles es una obligación utilizar el privilegio que tenemos de votar y de poder elegir en estos tiempos no hay que dar nada por descontado más aún cuando estamos siendo testigos de una campaña en la que la política ha llegado a un nuevo punto de degradación pocas veces visto en medellín estamos padeciendo una manera de hacer campaña por parte de un sector de los candidatos al peor estilo de las redes sociales se acude a la mentira y a la trampa como si fuera una virtud y no un defecto y se incita a la pelea o se crean puestas en escena para intentar instrumentalizar la imagen de una sociedad violenta han puesto a circular vídeos de supuestos atropellos al exalcalde quintero a pesar de que el conductor involucrado explicó que el exalcalde se despidió sonriendo o de un parroquiano que supuestamente le echa encima cerveza en una tienda se grabó a varias cámaras como si todo estuviera preparado o el de la novia del candidato pegue denunciando que la arañaron a pesar de que en el vídeo nadie aparece siquiera rosalna en todos los casos el propósito de performance parecía ser uno solo acusar al candidato que lidera las encuestas federico gutiérrez de ser el autor de estos hechos de supuesta violencia tal vez en el ánimo de ganar votos no se dan cuenta del daño que producen al hacer creer que la violencia política se está instalando en la ciudad que gana un candidato o un exalcalde tratando de representar a medellín como una ciudad que responde con violencia a sus contradictores políticos lo ocurrió esta semana en el llamado mall del este es un retrato de lo disparatada que está haciendo la campaña el día del partido de la selección colombia el candidato alber corredor llegó con su equipo en una camioneta gigante pintada con los colores de su campaña según los testigos recorrió el lugar con su combo de amigos echó al aire pólvora y se exhibió en su moto hubo quienes le gritaban improperios y él según los testigos les lanzaba besos la provocación dio sus minutos y se desató una gresca a punta de botellas y sillas esto no pasaría de ser un desafortunado evento si no fuera porque de inmediato los candidatos corredor y pegui así como su mentor daniel quintero se volcaron en las redes a declararse víctimas y de la nada se inventaron la versión de que los habían atacado seguidores del candidato que lidera las encuestas estamos ante un nuevo performance de la narrativa que han querido implantar también la ciudad ha visto como en esta campaña se abusa sin pudor del espacio público los candidatos su pegui y corredor han inundado la ciudad con pasacalles en los que no aparece la resolución que los acredita y desde alguna de estas campañas han desplegado enormes telones de guerra sucia en diferentes sitios de la ciudad como trasladando los memes agresivos de las redes a las calles por no hablar del caso el candidato a la gobernación luis pérez que decidió poner en las jardineras de algunas avenidas unas pequeñas vallas metálicas que requieren ser fijadas con cemento sobre la grama quien ha dado los permisos o estamos ante un abuso ilegal del espacio público que nadie controla de todas las irregularidades que hemos visto en esta campaña tal vez la más repudiable en la manera descarada y sin escrúpulos como están desviando los recursos públicos para utilizarlos en las campañas de albert correor y de juan carlos su pegui obligar a cientos de contratistas de la alcaldía hacer campaña so pena de charlos poner a los psicólogos contratados por la secretaría de educación a repartir periódicos de albert correor en las estaciones de metrobús debería considerarse un rombo de lesa humanidad porque le quita a los niños más vulnerables los recursos que la ciudad ha destinado para atenderlos acaso son conscientes los jóvenes que acolitan estos abusos de corredor enseguecidos tal vez por el derroche de dinero y derrumba del daño que pueden estar causando en las cartillas de estrategia para ganar elecciones siempre se habla de crear un antagonista malo para el cual el candidato debe erigirse como héroe aparecer eso en lo que están intentando la dupla upeg y quintero con tan mala suerte para ellos que la ciudad parece ya haber decidido cuál es el malo de esta historia editorial diario el colombiano